Número 17. ¿Qué tipo de enlace se presenta en el compuesto NH3? Y tenemos cuatro opciones, iónico, metálico, covalente polar o covalente no polar. Para poder responder esta pregunta adecuadamente, necesitamos definir cada uno de estos conceptos, o en general, saber qué tipo de enlaces existen, ¿ok? Y te lo adelanto, solo existen tres tipos de enlaces, covalente, iónico y metálico, ¿ok? Independientemente de sus divisiones. Así que, partiendo de eso, pues empecemos definiendo uno por uno, ¿ok? Entonces tenemos tipos de enlaces, en este caso iniciamos con el iónico. Y pongan atención a lo que voy a leer a continuación, ¿ok? El iónico es un tipo de enlace que consiste en la atracción de átomos con cargas eléctricas de signos diferentes. Es decir, el enlace se establece cuando átomos de elementos pocos electronegativos se enlazan con átomos de elementos muy electronegativos. Lo cual sucede con elementos de los extremos izquierdos de la tabla periódica, que son metales, con el lado derecho que pertenece a los no metales. Aquí pongan atención, vayan a su tabla periódica y quiero que me identifiquen el grupo 1 y el grupo 2, ¿ok? Ese grupo 1 y ese grupo 2, a excepción del hidrógeno, son metales, todos hacia abajo. Y quiero que vayan a la derecha y me identifiquen casi los que están pegados a los grupos, al grupo, al último grupo, que es el que pertenece a los gases nobles. Justo al lado izquierdo tenemos a los halógenos, que son el cloro, el flor, el... Y bueno, los que están ahí, ¿no? Ok, también tenemos unos un poquito más a la izquierda, que ahorita no tengo mitad la periódica a la mano, pero ustedes sí la tienen, así que identifiquen. Ok, claramente nos está indicando eso. La unión de los de la izquierda con los de la derecha, ¿ok? Esos van a formar enlaces iónicos. ¿Por qué? Bueno, existen diferentes razones, pero la principal es porque la electronegatividad es muy diferente entre los de la izquierda con los de la derecha, ¿ok? Pero para esto quiero mostrarles algo, ¿ok? El elemento menos electronegativo que corresponde a los metales cede sus electrones a los elementos más electronegativos, que son los no metales. Eso ya hemos visto un ejemplo anteriormente, pero ahorita lo voy a reflejar a la memoria con otro ejemplo. Ok, como les decía, la diferencia de electronegatividad es lo que nos va a indicar qué tan iónico o qué tan covalente es. En este caso, cuando tú tienes una diferencia de electronegatividad entre esos dos átomos, arriba de 1.7, que es un número muy grande, de hecho, si checan, algunos elementos ni siquiera tienen 1.7. Y esto ocurre cuando tomas un elemento muy, muy electronegativo, como el flúor, ¿ok? O el oxígeno, y lo combinas con un elemento del lado izquierdo de la tabla periódica, que son elementos que tienen muy poquito electronegatividad, ¿ok? El ejemplo más clásico, el ejemplo más clásico es de un enlace iónico, es esto que tenemos aquí, es la sal común, la que tienes en tu casa, que tiene un arreglo tridimensional, de hecho, su arreglo a nivel atómico es de esta manera, ¿ok? Tenemos aquí al cloro, que está en gigante, está en verde, y los puntitos azules son el sodio, ¿ok? Eso se ve en otra materia, pero básicamente así es el arreglo atómico de esa red, ¿no? De ese cristal, porque son cristalitos al final de cuentas. Y no solo superficialmente, sino a nivel atómico, son cristales también, y son de este tipo, cuadraditos, ¿ok? Si checan la electronegatividad de cada uno de estos átomos, tenemos que el cloro tiene 3.2 y el sodio 0.9. La diferencia da 2.3, que evidentemente está más arriba que 1.7. Por lo tanto, este tipo de compuestos se caracterizan por eso, por tener una alta electronegatividad mayor a 1.7. Ahora bien, quiero poner una nota aquí, ¿no? Una forma de identificar este tipo de compuestos es que a través de las estructuras de Lewis siempre van a tener un átomo que, como decía aquí, ¿no? Cede, y ese elemento que va a ser son los metales que siempre van incidiendo, y tenemos un átomo muy, muy, muy masivo y grande, ¿no? Como es el cloro, el flúor, o sus compillas que están ahí al lado, ¿no? Eso es de ese lado, ¿ok? Siempre que hagan su estructura de Lewis van a ver cómo se comen todos alrededor de él, va a tener muchos electrones, y el otro poquitos, ¿no? Creo que ya hemos visto estructuras de ese tipo, que, ¿qué les dije? Les dije que los electrones tienden a pasar más tiempo al lado de ese átomo electronegativo, ¿ok? Generando algo que se conoce como dipolo, ¿por qué? Porque ese lado genera carga negativa, y del lado donde el otro elemento, que es el metal, pasa menos tiempo, pues carga positiva. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, eso tiene que ver con covalente polar y no polar. Así que mejor vamos a ello, ¿ok? Tipos de enlaces, covalente en este caso, y el covalente, bueno, es aquel que se efectúa por compartición de electrones entre elementos no metálicos. Aquí exclusivamente ocurre entre no metálicos, ¿ok? Así que no se vale meter ningún metal, ni por excepción, donde cada elemento que participa en el enlace completa su objeto. Dependiendo del valor de su diferencia de electronegatividad, se clasifica en covalente polar, en covalente no polar, o puro y covalente coordinado o dativo, ¿ok? Diferencia de electronegatividad para identificar cada uno de estos enlaces, ¿no? Por ejemplo, el puro es cuando marca cero la electronegatividad, el no polar de cero a 0.4, y el polar de 0.4 a 1.7, ¿ok? Un ejemplo de esto es el agua. El agua, ¿ok? Es un covalente polar. ¿Por qué? Bueno, hagan la resta de electronegatividad y le va a dar 1.2. Únicamente entre el oxígeno y el hidrógeno. No ocupan restar dos hidrógenos al oxígeno, ¿ok? Y 1.2, ¿dónde se encuentra? En covalente polar. ¿Qué pasa aquí? Ya les dije una vez. Resulta que el oxígeno tiende a cargar, tiende a robar electrones más tiempo. No se trata de que se los roben, sí. Se trata de que se los queda más tiempo. Póngale que 8 segundos de cada 10, ¿no? Por decir algo, pero realmente así no es. ¿Ok? Entonces, genera carga negativa aquí, y esos se quedan con carga positiva. Como ya saben, más 1 y aquí menos 2. ¿Ok? También es otra forma de verlo. Y esto genera que la fuerza, que genere aquí una carga negativa y positiva, por lo tanto, se genera pues algo que es polar, ¿no? Es una molécula polar. ¿Por qué? Porque tiene un polo negativo y un polo positivo. Muy bien, ¿ok? Ahora bien, tenemos la polar, como les dije, y la no polar. Como ya sabemos, la polar, pues, está caracterizada por, como les he dicho, parte negativa y parte positiva. Ahora bien, esta es una estructura un poco más exacta de lo que debería ser un átomo, y básicamente es lo siguiente. 3.44 o 3.4, lo de la tonalidad. Lo que pasa es que la carga se genera, se manda hacia el, como estas flechas indican, ¿no? Hacia el oxígeno, tanto de la izquierda como de la derecha, y generan aquí una suma de, supongamos esto, pero no sé qué tan experimentado sean. En ese aspecto, básicamente esto es física, ¿no? ¿Ok? Lo que genera aquí son dos vectores que apuntan a la misma dirección y generan un vector hacia arriba. ¿Ok? Es otra forma de verlo, y realmente así funciona. ¿Ok? En simulaciones por computadora es lo que hacen. Bueno, cuando no se involucran cálculos de mecánica cuántica, ahí sí cambia la cosa. Pero básicamente, cuando se involucran únicamente ecuaciones de la física, del electromagnetismo y demás, es lo que ocurre. Bueno, ahí me estoy enrollando un poco, pero básicamente, así se identifica un covalente polar. ¿Ok? Tiene que tener un polo. El no polar, por otro lado, ¿Ok? Es de ese estilo. Aquí tenemos un metano, ¿no? CH4. ¿Ok? Y aquí tenemos, evidentemente, el carbono se está robando un montón de carga, pero tienes cuatro flechas apuntando hacia él. Es decir, los cuatro hidrógenos. Cuando pasa este tipo que dice no polar, es porque la carga está dirigida al carbono y las flechas, que son como la diferencia que hay entre... Bueno, eso pasa por lo de la carga, ¿no? Pero básicamente, esas flechas indican hacia dónde va un vector de... Bueno, mejor no me enrollo, mejor no me meto más, pero imaginemos lo que pasa. Estas cuatro flechas se anulan entre ellas, básicamente, ¿no? O si no, la resultante de estas cuatro flechas es muy pequeña, por lo tanto, se consideran opular. El ejemplo más clásico es este. Aquí tenemos, como saben, la unión de un carbono. ¿El carbono cuánto tiene de valencia? Tiene cuatro, ¿no? Tiene cuatro electrones para compartir y lo está compartiendo con el oxígeno. El oxígeno tiene seis. Aquí, evidentemente, no se mira que tiene aquí dos bolitas y otras dos bolitas acá. Pero si se dan cuenta, sabemos que esta molécula uno podría pensar es el oxígeno. Tiene que ser polar. ¿Por qué? Porque tiene un montón de electrones libres. Pero resulta que, como es una molécula simétrica, la carga se la roba hacia la derecha un oxígeno y hacia la otra izquierda se la roba el otro oxígeno, haciendo que las flechas se anulen. Básicamente, es otra forma de verlo. ¿Ok? Eso sería un covalente polar. Digo, perdón, no polar. Y finalmente, tenemos el metálico. El más fácil de todos. Aquí, si no hay, pierde. Este, sin leer nada de lo que está aquí, básicamente, solo se forma cuando hay metales. ¿Ok? Y tienen una particularidad. Los metales forman redes dimensionales. ¿Ok? Como los formó el iónico. Pero ahora sí de puro metal. Y estas están muy bonitas porque estas, en la ciencia de materiales, les enseñan que los átomos se arreglan en diferentes geometrías. Y sí, son rectangulares, son cúbicas, ¿ok? Son hexagonales y demás. Es otro mundo esto, ¿eh? Es otro mundo que no está nada difícil. Puede que sean muy, muy, muy agobiados en este punto. Incluso yo lo estoy un poco y espero que me esté entendiendo y si no, lo único que puedo hacer es asesoría personalizada para preguntas en concreto y creo que va a ser el plus de este video porque no creo que esté quedando muy bien. Pero bueno, continuemos. ¿Ok? En general podemos decir lo siguiente. El iónico es entre un metal y no metal. No hay pierde. Covalente entre no metal con no metal y el metálico metal, metal. Ahora la pregunta es, pues yo tengo covalente polar y no polar, ¿ok? Como habíamos dicho, el polar va a ser como el agua. Tiene un polo positivo y un negativo y el no polar es cuando todo se anula. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos tres hidrógenos, ¿ok? Sabemos que el nitrógeno roba carga, ¿ok? Y también sabemos que el nitrógeno a la hora de acomodarlo con la estructura de Lewis, tenemos un electrón aquí, imagínenselo, ¿ok? Tenemos cinco electrones alrededor del nitrógeno, ¿ok? Dos que quedan sueltos aquí, libres, y tenemos otros tres que están compartidos con el hidrógeno para que el hidrógeno tenga una configuración como helio, que van a ser dos y dos, dos y dos y dos y dos, pero eso no quita que le estén robando sus electrones más tiempo al lado del nitrógeno, que los electrones del nitrógeno al lado del hidrógeno, ¿ok? Y sabemos que, como les está diciendo, son como flechas que apuntan hacia dónde va la carga y pues básicamente toda la carga se distribuye directamente a las otras dos bolitas que tienen nitrógeno, por lo tanto son tres flechas que hacen más grande una flecha de carga, algo así, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, esto sería covalente polar y aquí termina la número 17. Espero que le estén entendiendo, me estoy enrayando mucho, pero, era lo mejor, sí tenía que subir video, porque si no, nunca lo iba a hacer o lo iba a hacer dentro de mucho tiempo, pero bueno, vamos a la 18.